Líderes sindicales y empleados públicos que actualmente se desempeñan en instituciones gubernamentales y reconocen el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, atendieron el llamado para sostener un encuentro con el mandatario. Argumentaron sus propuestas para definir la ruta del Plan País. Bueno, y evidentemente estamos en un paro técnico, tenemos años en un paro técnico. Yo voté por Chávez y voté por el gobierno de Nicolás Maduro. Ya de ahí para acá el deterioro ha sido tal que no lo hemos apoyado en más nada. Al nosotros decir abiertamente que no lo apoyamos, bueno, ya hemos sido blancos de persecución, de acoso. No toda la administración pública ha apoyado todas estas cosas, pero es su puesto de trabajo, fue su manera que decidieron de trabajar, de profesionalizarse y evidentemente tienen que estar callados hasta su momento, pero la gran mayoría apoya. Los trabajadores ya perdimos el miedo y toda la población venezolana está perdiendo el miedo. Nosotros estamos decididos en participar, en elevar nuestras propuestas políticas, económicas, sector por sector. Queremos entregarle al presidente Guaidó nuestra propuesta. De más del 80% rechazamos este gobierno. Este gobierno ha sido un fracaso, especialmente para la clase trabajadora. Un gobierno embaucador que quiso utilizar los sindicatos a su merced para ponerlo de rodillas, simplemente subordinado al partido de gobierno. José Gregorio Ríos, empleado de un colegio público, hizo un llamado a sus colegas del gremio a perder el miedo y unirse a la lucha por un mejor país. Hay mucho miedo del empleado público, hay mucho miedo. Aquí faltan muchísimos compañeros por temas de miedo que no están acá, pero el sentir del empleado público es otro. Nosotros estamos padeciendo muchísimas necesidades y debemos todos los días afrontar eso. Yo pienso que poco a poco nos vamos a ir sumando. Unidos somos más. Yo le digo a mis compañeros del sector público, dejemos el miedo, ya basta de eso. No es tiempo. Unidos somos más. Los empleados públicos, unidos somos más y tenemos que salir de esto. Este país sale adelante con educación, con formación y los docentes son necesarios. El personal administrativo y los obreros somos necesarios para llevar a cabo todas esas tareas. Insisto, el cambio es irreversible. Entre las propuestas presentadas a los empleados públicos por Guaidó está la de una ley de garantías para proteger a todos los trabajadores estatales que sean víctimas de la persecución política. La reunión forma parte de su plan para continuar buscando apoyo interno y a la vez avanzar en la agenda para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Informó Gabriel Adrián.